Con la reciente entrega de 31 unidades para la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora Saltillo cuenta con 240 patrullas municipales en funcionamiento, afirmó el comisario Miguel Ángel Garza Félix. Esto significa que por cada unidad motorizada hay 2.3 elementos municipales en turno, con lo que se cubre el ideal de una patrulla por cada tres elementos por jornada laboral, como lo recomienda el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La comisaría tiene asignadas 185 unidades a la Policía Preventiva, 35 a Tránsito y Vialidad y 20 al Grupo de Reacción Sureste. Sobre las nuevas patrullas arribadas, Miguel Ángel Garza dio a conocer que las camionetas Mitsubishi L-208 se entregaron a tránsito, una para la Unidad de Integridad Familiar y otra para la Policía Ambiental. De las Pick-Up RAM de cuatro puertas, 10 fueron para la Policía Preventiva, una para la Unidad de Inteligencia y otra para la Agrupación Violeta. En cuanto a las camionetas Durango, 7 se asignaron al GRS, dos para la Preventiva y otra para Inteligencia, además de un nuevo vagón que se suma como Unidad Móvil del Centro de Control y Comando. Al integrarse, las recientes unidades se dieron de baja varias patrullas, que por su desgaste ya no es viable su operatividad. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo Arturo Estrada.